Hola amigos, mi nombre es Verónica Colmenares y hoy estoy muy contenta y muy agradecida con Dios porque quiero contarles que tuve la gran oportunidad de ser nombrada Vicepresidenta de Latino Community Development. Es una no-profit organization que ya lleva 22 años trabajando de la mano y gracias a la señora Jenny Laug y todos sus aliados. Y también quiero darle las gracias a la señora Jenny Laug que en esta oportunidad nos abre las puertas para seguir trabajando unidos, para ser una red informativa llena de recursos que conecte con la comunidad hispana, con la comunidad americana y de esta manera llevar diferentes tipos de recursos a todos ustedes. Así que te invitamos a conectar con esta hermosa causa que tiene muchas cosas positivas para ti. Muchas gracias y que estén súper bien.